En el medio estamos todos como vos y como yo Arriba está la esperanza, la alegría y el... Y le pone pasione a todo Caminó entre ninfas por el burdel de Roberto Piazza Entre putas y chorros demoliendo tangos y gritando bye bye humor Sacó un pasaje a Katmandú para volver a la vida con Kabbalah Pero terminó en el cabaret de los hombres perdidos Junto a unas solteritas y sin estrenar Es el mismo que te dijo, comprate una vida Dejá de ser la suplente y descubrí nuevos amores Encontró a Azucena en cautiverio Nos habló de cine en clave de humor Y convocó a tres damas para un show Ingresó a caliquio.com.ar Se lo escuchó decir, siempre quise ser Betty Davis Y quizás hoy le gustaría mantener un encuentro con Gardel Nos regaló un asesinato para dos Nos invitó a un sofocón bailable Un productor con todas las letras Un amante del buen teatro, arquitecto, productor cultural Recibimos en el soy baja al señor Juan Iacoponi ¿Cómo estás Juan? Bienvenido No, me mataste hermano Parte de tu vida, eh No, no parte de mi vida, no Contaste todo Pero la verdad, bueno, primero que nada Muchísimas gracias por la invitación En segundo lugar, una presentación así No, creo que es la, creo no Estoy convencido que es la primera vez en mi vida Que me lo han hecho Así que, quiero la grabación Porque es para hacer una obra Te tenés todo ahí Además yo miraba, ¿no? Arquitecto Y ese arquitecto ¿Cuándo descubrió que era el teatro lo que más quería? No, es al revés ¿Ah, sí? Sé que lo que más quería era el teatro Lo que pasa es que yo tengo 69 años 8 de febrero de 1949 Con lo cual, en el año 1968 Cuando te ingresé a la universidad Tenías las 7 u 8 carreras tradicionales O sea, ingeniero, abogado, médico Claro Veterinario, contador Contador Y lo que más se acercaba O que tenía algún, viste, roce con el arte Era la arquitectura Donde tenías un poco de escenografía De círculo cromático Porque no había licenciatura en ciencias del teatro O tantas cosas como aparecieron después Con lo cual me metí en arquitectura Por eso, pero la vocación del teatro Ya la traía de antes Llevado por mis padres Desde los 14 años Que me llevaron por primera vez al teatro ¿Te acordaste que fuiste a ver? Sí, cómo no Teatro Smart, que ya no existe Fui a ver Los Palomos Con Pepita Martín y Manu de Sabatini Que vos no habías nacido, Hernán Y a partir de ahí dije Uy, esto me fascinó Pero nunca arriba de las tablas Sí, del lado de atrás Abajo Con la producción Y mi vieja era Mi vieja en el buen sentido Era profesora de piano de concierto Entonces ya tenía un poco el arte metido ahí adentro Mi padre era bancario Pero le encantaba Bueno, la producción Sí, le encantaba todo eso Así que así fue la historia Por la cual me metí en arquitectura Y me recibí de arquitecto Porque además, yo digo, ¿no? Son dos caminos El arte siempre se aparece En algún lugar está metido Pero la producción Muchos no saben lo que significa estar de ese lado Porque son los dolores de cabeza Que tratar de que todo llegue a tiempo A destino Y arriesgarse Y más ahora Sí, sí, es verdad Lo que estás diciendo Nada más es un jugado Porque arriesgarte ahora A producciones grandes Es complicado Bueno, no tan grande La verdad Bueno, pero No, no, no Pero digo Es calle Corrientes Eso sí No, ahí sí Desde ese lugar sí Pensé que por ahí Que lo decías Por el espectáculo en sí Porque Asesinato para dos Vos sabés muy bien Porque lo viniste a ver Comenzamos en el Cultural San Martín Después estuvimos toda la temporada de verano En el Auditorium de Mar del Plata Y ahora sí Era o dábamos ese paso O nos quedábamos Bueno, pero también hay una cuestión de derechos De vueltas, de idas Que no es común O sea, es muy difícil Hoy en día Salvo que sean autores de acá Si son de afuera Hay que pasar por otro lugar En donde O M y M Y pedir que son carísimos Sí Vos sabés que en este caso Esta obra no pasó por ahí Por eso Fue en forma directa Sí O sea, directamente Nos relacionamos con los directores Y tuvimos, como vos decís Un poco esa cuota de suerte Confiaron en nosotros Y les compramos los derechos Esta obra la vimos en septiembre del 2015 Ya se había ido de Manhattan Así que la fuimos a ver en New Jersey Mirá Nos volvimos locos Digo, la vimos Porque la vi con Gonzalo Castañino Que es el director de la obra Y mi socio en esto Los derechos los compramos En marzo del 2016 O sea, hubo toda una tratativa De septiembre hasta marzo Hasta que pudiéramos comprar los derechos Y en octubre Agosto Septiembre, octubre del 2016 Comenzamos con todo el operativo De director musical Primero de buscar los dos actores Porque Con Gaby Goldman Que fue el director musical Con él empezamos eso Que fue todo un casting Vamos a comentarle a la gente Para aquellos que no lo vieron Con Asesinato para dos Son dos actores músicos Que tienen que estar Arreglados en escenario Porque son los dos pianistas O por lo menos Tienen que saber leer partituras Sí, esa es la característica Fundamental, creo Si te puedo decir No, no, no Es correctísimo lo que decía Es al revés Empezamos por músicos Que supieran leer partituras Y de ahí Veíamos cómo sacábamos El actor de esos músicos Porque de hecho Se presentaron Actores que tocaban el piano Pero como no leían partituras No, se abran de oído No, no, no No pudieron Complicadísimo Sí, fue muy complicado Bueno, pero tienen dos actores Increíbles Estamos hablando de Mariano Otero Ramos Y de Hernán Matorra Dos increíbles artistas Arriba del escenario Uno hace 13 personajes Y el otro 3 Pero te toca el piano Que son como 20 Y vas a decir ¿Dónde está la orquesta? ¿No? Son dos Sí, es verdad Es verdad eso Bueno, sí Son dos Son dos nada más Que hacen Múltiples personajes Sobre todo uno Que es el de Santiago Otero Ramos Y Hernán Bueno Está como un poco más acotado Pero es una apoyatura Maravillosa Claro, pero te llena Todo lo musical Son 20 músicos en uno Y bueno Pensá que Pensemos que Hernán Matorra Fue el director musical De Te voy a nombrar Tres obras Te podría nombrar muchas Pero Chicago El último Chicago Que hizo acá Que lo hizo Natalia Cuchufo Y Melania Lenoir Con producción de Greenback El director musical Era Hernán Matorra El último director ahora De casi normales En el teatro astral Era Hernán Matorra Y el director de ese musical Vale todo Que estaba Pinti Diego Ramos Y Florencia Peña El director musical Era Hernán Matorra O sea que Ese muchacho Es el que Es un talento absoluto No se pierdan el lunes Premios Tablas Porque Hernán va a estar haciendo Junto a Marisa Ini El homenaje a la televisión argentina Pero es increíble Lo que hacen Pero además Estaban en el cultural San Martín Ahora pasaron A un teatro mucho más grande Sí Como es el Metropolitansura Claro Que es una sala Inmensa para nosotros Para los actores Que están acostumbrados Yo pensé en algo solo Cuando me dijeron que iba a eso Pensé en Notero Ramos Cuando tiene que caminar arrodillado Todo ese Pobre chico Sí Se lo acotó Y me imagino Porque si no pobre Gonzalo se lo acotó un poco Pero Si no perdía 20 kilos En cada función Pierde unos cuantos Sí Pierde unos cuantos Ahí le tenemos preparado No digamos las marcas Pero bebidas Ahí Enelizantes Enelizantes Porque sí Sobre todo por el tema del potasio Comen una banana O algo por el estilo también Antes de la función Y todo eso Sí Porque si no Vayan a ver la obra No se la tienen que perder Porque lo que van a ver ahí Es increíble Y eso lo hacen Solo dos artistas Arriba de un escenario Se ganaron el premio Hugo De oro Últimamente Buenas producciones Estamos hablando de Esta obra Que es Asesinato para dos Antes el caballer De los hombres perdidos También Sí Ganamos el Hugo de oro Como mejor producción Y mejor espectáculo Que eso también Fue un halago inmenso Por eso Así que Van por buen camino Las producciones De los ocho Hugo de oro Que se entregaron En dos Formo parte ¿Viste? No, no En dos formo parte No, la elección De la producción O sea Elegís buenas producciones O por lo menos Tenés ojo para eso Que además está bueno Estuviste mucho tiempo Con el Molière Sí ¿Lo extrañás? Y eso lo hice yo Porque lo hice yo Como arquitecto además Mirá No No Ya Viste Yo cuando me enteré Que no estaba más ¿Cómo que no estaba más En el Molière? Sí, fue una etapa cumplida El Molière por supuesto Que sigue existiendo La planta baja Pero el teatro abajo Ya no Porque eso era mío Claro Y Demasiados problemas Con el boliche bailable Y demasiados problemas Con temas municipales Y cosas Lo burocrático Sí, porque ¿Sabés qué Hernán? Muy cortito Eso no tenía una Una Habilitación por separado Entonces Era todo conjunto No, una sola habilitación En la cual entraba Al restaurar en el boliche bailable Y el teatro Entonces había un problema En un lado La ligaban los otros Y por lo general Siempre los problemas Más grandes Pasan por el boliche Con lo cual Cuando había un problema ahí Se clausuraba todo Esas son las cosas locas Que suceden en este país ¿No? Sí, lamentablemente Dividen otras cosas Y no dividen Lo que hay que dividir Bueno, nosotros teníamos Una habilitación con el teatro Pero todo eso empezó A partir de Cromañón Claro O sea, el teatro Funcionó 2001, 2002, 2003 2004, 2005 Sin problema A partir de lo de Cromañón Empezó Entregaron una sola Habilitación para todo Y ahí empezaron los problemas Qué pena, ¿no? Además una linda sala En pleno Santelmo Sí, en el recorrido Valcán y Chile Sí Custodiado por Isidoro Sí Sigue existiendo Ya te digo La planta baja No sé Yo no volví a ir más Esto se cerró en julio Del año pasado Claro Hace poco ¿Y a qué jugabas Cuando eras chico? ¿A qué jugabas Cuando eras chico? Y en esa época Ahora ya no existe más Pero El barrio El revólver Y los One Star El cowboy Y nada Todos los chicos del barrio Sí Me hablaban en la calle Andaban en bicicleta en la calle ¿De dónde? ¿De acá de Capital? Yo nací en San Martín Pero viví mi infancia Hasta los 11 años En Santos Lugares Al lado de ahí de Casero Entre Casero y Zaspeña Bueno, de Sábato Sí A 15 cuadras 12 cuadras De la casa de Sábato A 12 cuadras Guau Sí, sí, sí Qué lindo Qué lindo lugar Y si tendrías que haber elegido En esa posibilidad Cuando vos estudiabas arquitectura Que si hubiese existido Otro tipo de carreras ¿Qué hubieses elegido? La licenciatura en Ciencias de las Artes Ah, mira Sí Sí, sí, me encanta ¿Nunca en ningún momento Se te ocurrió subir al escenario? No, jamás Mirá, tenía mi propio escenario Con Molière Durante 17 años No Bueno, pará Subí, sí En 4 o 5 espectáculos Pero por el tema De hacer la puesta de luces Ah Por un tema Pero no Actuar Eso no Pánico Pero un ataque Totalmente, ¿no? Me pongo a tamudear Desde que no No, no, no Y por otro lado Dentro de lo que es Todo el mundo del teatro Te enfocaste más A, si bien hiciste De otro tipo de obras Pero mucho musical El musical es Lo que te lleva El 90% Me dediqué al teatro musical Sí, porque es algo Que me apasiona Me gustó toda la vida Porque además mirá En el recorrido De lo que pasó Por la sala del Molière ¿No? Quedó mucha historia Ahí adentro Muchos cantantes Muchos Muchas leyendas vivientes Que tenemos dando vueltas Por ahí Pasaron por ese lugar Sí Y algunos Te digo Empezaron a hacer Una carrera enorme A partir de ese lugar Sí Mi ahijada Mirá Natalia Cuchufo Totalmente Bueno, Nati Bueno, en el 2004 Qué carrera que se está mandando Bueno, hace 14 años En el 2004 Ella arranca ahí Haciendo un espectáculo Que se llamó Bar Show Sí Que lo dirigía Andrea Lefebvre Y había hecho Pero pequeñas cositas antes Pero digamos Ella en ese espectáculo Era la cantante Y después al año siguiente Hizo Buenos Aires Tap Con Mónica Poboli Que era todo un espectáculo Sobre tap Y a partir de ahí Empezó, empezó, empezó Para hoy es protagonista En todos lados Una genia No, y además Una persona extremadamente humilde A la hora de charlar con esa Así que Baboseo con mi hija de artística Obvio, obvio Bueno, seguimos charlando con vos En un ratito Por favor Hacemos una pausa Ya regresamos con más Su y baja Quedate porque hay mucho por compartir